hola amigos de youtube bueno pues ya ya quedaron armadas las bocinas de casa ya les les puse su twitter y si alcanza a ver mas o menos se lo puse una aqui esta la otra y asi quedo colocado sus crossover aqui esta puesto el crossover aqui esta este es el del el del bajo se puede decir que si no se ve se pone asi aqui esta el que va al amplificador este es el que va a la bocina que viene siendo el bajo y este es el twitter y pues asi quedarian mas o menos ya instaladas las bocinas este vamos a hacer el el demo para que la chequen como suenan y les voy a mostrar este como esta instalado el otro sistema que tengo de con el amplificador de casa que es un home theater con el que lo voy a alimentar y pues para que lo chequen hay que tal amigos de youtube bueno pues como les habia dicho vamos a a probar las las bocinas ya este arregladas ya tienen su crossover ya estan puestas aqui aqui podemos ver una y ahi esta la otra y ahi esta la otra y si alcanza a ver y bueno pues vamos a a escuchar como suenan y tambien les quiero decir el el amplificador con el que las voy a alimentar es este home theater este es de 5.1 canales pero yo lo tengo en modo estereo y consta de las dos bocinas que arregle estas dos pequeñas bocinas que son las originales de el es esta y le puse tambien este pequeño twitter aqui aqui esta la compañera y tambien aqui esta el twitter y tengo un bajo 12 un pioneer a lo mejor los que vieron mis primeros videos lo recuerdan este es el bajo es un pioneer bobina sencilla 250 watts de rms en realidad este amplificador no da mucha potencia no es tan potente pues pero por ejemplo para el bajo da 60 watts de rms que para el bajo no es nada obviamente verdad y para las bocinas anda dando como entre 35 y 30 watts de rms que es pues bastante bueno no si se va a escuchar bien y bueno pues vamos a calarlos ya hablé mucho bueno déjenme cambiarle aqui a la pantalla para que para poner las las rolillas se la vamos a poner se la vamos a poner música decaf music les recomiendo mucho esta música para los que les gusta el bajo tiene muy buenas rolas y pues vamos a a escuchar vamos a escoger una una chingona vamos a poner esa vamos a subirle ok 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 chico 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 альные chico 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!